Como siempre nosotros con el trámite en permanente gestión estamos saliendo del gobierno regional. Hoy día teníamos una cita con el gobernador, pero faltaron algunos documentos para ultimar ya esto del trámite que estamos haciendo con el terreno que necesitamos para la construcción del nuevo hospital prácticamente, de los nuevos núcleos que tenemos que hacer ahí. Así que estamos insistiendo con el trámite para que se pueda realizar lo más antes posible. Doctor, ya todo estaba listo, está dicho, los profesionales ya están dispuestos para trabajar y ambientar también esto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está entrampando prácticamente? Porque esto ya se tenía que dar. Sí, ya se tenía que dar. Mira, ya vamos a llegar a 10 meses en el trámite. El gobierno regional, el doctor Luque, tiene toda la voluntad, si no es que se requiere alguna documentación, todo eso ya se ha levantado y está yendo pues esos documentos un poquito a paso lento, así que estamos avanzando documento tras documento para que se haga una entrega formal, pues, ¿no? Ese es el problema, pero no hay negatividad. De ninguna manera. No, no hay negatividad. También aún continúa este problema con los artesanos. ¿Cuántos trabajan en realidad? Lo que debíamos de pensar era, también esas personas deben de pensar en la salud de la región de Pulo. Mira, este, los artesanos es un grupo de paisanos, de compañeros, ¿no? De hermanos trabajadores que también requieren atención. Entonces, el gobierno regional va a tomar atención para ellos. Ellos requieren también, de repente, si lo sustentan, un pequeño terreno donde poner sus cosas, un espacio, ¿no? Pero no tienen actualmente ningún proyecto, creo, presentado. Entonces, ese terreno no es de nadie, solo del gobierno regional. Lo ha solicitado de salud hace muchos años. Yo lo estoy intensivando, pero ya viniendo con proyectos. Usted sabe que tenemos grandes proyectos. Pues ahí se va a construir la maternidad de Puno, la unidad oncológica, la unidad renal, ¿no? Incluso la unidad geriátrica y vamos a traer la tecnología moderna con resonador, angiógrafos, todo. Y esos presupuestos están valorizados en 15 millones. Y tenemos que lucharlo para que sea una realidad para nuestra salud y para nuestro pueblo, ¿no? Aún todavía no se encuentran todas esas máquinas de especialistas. No se encuentran todavía en la ciudad de Puno. No, ya ha venido la empresa que va a traer el resonador, ha pedido terreno, ha dejado medidas, estructuras. Tú sabes que para instalar un resonador se necesita una construcción especial, ¿no? Y un área especial, grande. Y encima todo lo demás. Pero ya nosotros tenemos recursos humanos, maquinaria, técnica, todo se ha comprado. Pero el terreno, si no podemos poner la infraestructura, no vamos a poder seguir adelante. Pero el gobierno regional, el doctor Luque, ha dado toda su voluntad para hacer esto. Solo está cuestión de completar algunos documentos más. Yo creo que en los próximos días ya estaremos haciendo una difusión grande de la entrega del terreno para ponernos a trabajar, ¿no? Doctor, ¿cómo está manejándose, cómo está yendo en este momento el tema de la clínica de Chejoña? Eso está mejorando. Con que te diga que antes ese hospital, que estaba cuando estaba en Lampa, rendía algo de 250 hasta 300 consultas al mes. Ahora estamos pasando las 3.000 consultas. 3.000 consultas porque se han puesto 10 especialistas. Donde antes había un solo médico general, incluso ahora hay 10 especialistas. Un poco que ha mejorado, no diré un poco, sino ha mejorado la situación de la atención y también de estuburizar el tema del mismo hospital de Salseo. Claro, mira, en realidad hay mucho por hacer por Puno, hay mucho por hacer. Pero se tiene que trabajar a nivel paralelo, o sea, mejorar la infraestructura, mejorar la tecnología moderna y también traer más recursos humanos profesionales. ¿De qué manera vamos a trabajar ahora en esta festividad de Candelaria? Por ejemplo, ¿habrán algunos módulos dentro del perímetro de lo que es la veneración de la Virgen? Claro, nosotros estamos a la solicitud, vamos a estar pendientemente con carpas, con ambulancias para dar servicio a todo lo que requiera la federación del folclore que organiza esto. Si la federación nos sugiere o nos pide el apoyo en el estadio o ya sea en la parada o en sus momentos, estamos dispuestos a dar todo el apoyo. Queremos agradecerlos a nombre de Forro TV también, doctor, por el apoyo prestado en la Navidad que hemos tenido un evento aquí en la Plaza de Armas. Muchas gracias a ustedes también por contar con nosotros. Doctor, ¿algún mensaje? Bueno, que la población tenga confianza porque para este año tenemos grandes proyectos para poder seguir mejorando la salud. Hemos mejorado más, hay mucho por hacer todavía. Gracias por ver el video.